Este jueves arranca la vuelta a Costa Rica en la rama femenina y por supuesto que le tendremos que dar seguimiento a San Carleñas que sin duda estarán arriba en esa tabla, en ese ranking, en esa tabla general, en las primeras posiciones. Estamos hablando de Dixiana Quesada, vecina del barrio Gamonales y también de Driandra Ramírez, vecina del barrio Cedral que estarán con el equipo de Global Force y que este jueves tendrán que recorrer 103 kilómetros. En la primera etapa, Florencia, Santa Clara, Los Ángeles de la Fortura, Muelle, Bajo de Chilamate y estará finalizando en Pital. La segunda etapa será una crono individual de 20 kilómetros entre Muelle y Santa Rosa de Pocosol. Tercera etapa, Florencia, Muelle, La Virgen, San Miguel de Sarapiquí para estar finalizando con 71 kilómetros. Y la última que saldrá de Ciudad Quesada, la última etapa, 91 kilómetros, Ciudad Quesada, Guasarcas, Cruces de Muelle, Los Ángeles de la Fortuna, Santa Clara y Ciudad Quesada para finalizar lo que es esta vuelta femenina a Costa Rica. Aquí están las chicas, las sancaleñas, dos protagonistas que arrancan la vuelta este jueves. Sí, bueno, ahorita, bueno, el año pasado estuvimos compitiendo en campeonatos nacionales juveniles y en Juegos Nacionales. Ya este año es mi primer año, su 23, entonces ha sido una experiencia completamente nueva, ¿verdad? Hace un mes aproximadamente estuvimos corriendo campeonatos nacionales su 23 y élite y este fin de semana a partir del jueves hasta el domingo vamos a estar corriendo la vuelta femenina a Costa Rica. Y claro, súper contenta de poder representar al Cantón y a Costa Rica en esa vuelta femenina con la ayuda de mi equipo Global Force. Bueno, a inicio de año se corrió, corrimos dos etapas de la vuelta amateur, después de eso en marzo, bueno, estuve casi tres meses en estados y volví la semana pasada. Estuve compitiendo ya algunas carreras y claro, es diferente las carreras que estaba compitiendo ya a las que, por ejemplo, voy a correr acá, porque allá se está corriendo nada más criterios y todo es plano. En cambio acá el terreno ya es diferente, va a haber más subida y no, pues tratar de dar lo mejor y dejar de mejor manera en lo más alto del Cantón. Sin duda que desearles muchos éxitos a estas zancarreñas y también a todas las que estarán en el pelotón en este giro a nuestro país y ojalá que San Carlos pueda figurar y seguir creciendo en el tema del ciclismo femenino.